Ustedes, el grupo socialista, no votó la ley de estabilidad presupuestaria. Es que no la votó. Son así de coherentes. Eso es lo que están ayudando al equilibrio presupuestario de las administraciones públicas de España. Dictado. El burro tocaba la flauta junto al estanque. Punto y seguido. La libélula. Coma. La abeja y la rana. Coma. Con sus siete renacuajos. Coma. Escuchaban con mucha atención. Punto y final. Toma, que 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 toma. ¿Reconocerá al Estado palestino? No lo sé. ¿Aumentará la cooperación al desarrollo? No lo sé. ¿Si gobierna va a cambiar el estatus militar de rota y morón? No lo sé. ¿Paulo Ilesias le daría un indulto al kamikaze, al banquero? No lo sé. ¿Referéndum en su programa para monarquía o república? No lo sé. ¿Cataluña, referéndum, sí o no? Claro que sí. O no. Solo quiero, para constituir la conferencia, utilizar la palabra más bonita que existe en el castellano. Y esa palabra es chocho.